Música 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 Hola gente de youtube Bueno, hoy les traigo un nuevo video De esta fucking serie Y pues bueno estamos con este vato A ver wey Busco este men Busco contigo wey Si wey Y que wey Te mamaste Alomado un ahogado Fíjate si te da un A su puta no me son 3 A su puta no me son 3 Que pedo No son 4 wey Me esta poteando wey Me esta poteando Oye wey wey no mames Wey wey son 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 Ya me los potee Ay wey No va a ser a 1 wey No mames el tío Porque he chorado el ganamiento Hizo 4 wey A la madame No me estaba A ver a ver Presamelo xd A ver A ver Este wey Jose Presamelo xd A la madame Un Te dime Paso rosanón Rosanón un poquito Este mella ¿Está en perfecto estado wey? ¿Qué pedo? Sí wey. Es que mi buena suerte no es imparable. Un pinche tridente. Lánzalo XD. Caray, sí. No cabrón. Adma. Soy indestructible. Casi me mata wey. No, en verdad no me matas pero. Me bajaste. Agua de vida wey. Mata el corazón wey. Agüevo. Ay wey. Lo bueno es que ya no vamos a tener que andar buscando negros XD. La chingada madre este vato murió. Oh shit. No tengo internet XD. Pinche internet de mierda. Chif. No mames. La hay wey. A la madre pura sumuamuadazo. Simón. Se marmol. Sigo en el pinche burro. Simón. Voy a invitar a los demás vatos XD. Ese vato es su ya hoy. El chico ya hoy. Simón. El vato ya hoy. Aguanta wey. Dejas algo y entra al pinche mundo porque. Está todo bien bugleado wey. Tómale foto wey. Por lo menos XD. Para ver XD. Ah. Aguanta. Simón. Me tomó foto a la verga. Ya chingas madre. Simón. Oye güey. No mames güey. ¿Qué güey? ¿Qué pasó? Se me está moviando machi güey. ¿Por qué? No sé. ¿Qué chinguevo? ¿Cómo puedo ver el baica? Uy. Se me está moviando. A la madre. Esto lo voy a poner en cámara rápida. Sí, te ve. No sé cómo es experiencia. Simón. ¿Cómo lo supo? Pues porque güey. Se, 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 pinche. Pinche, pinche ratón ahí güey. ¿Qué chinguevo? ¿Todavía tienes las elitras tú? Serían en, en la caja de Shurker. ¿Qué chinguevo? ¿Qué chinguevo? ¿Qué chinguevo? No, donde en la caja de Shurker creo que en el de la chest, creo. Al huevo. Sí, chinguevo. Tenemos que ir al mar. Nos vamos a preparar para luego ir al mar. Simón, yo tengo que buscar diamantes para semear, para ponerme acá bien vergas. Yo también necesito diamante xd, para arreglar mi vieja armadura. Tu vieja, xd. Ahí está, ya se desmovió un desmoviado. Pues vente aquí para la experiencia xd, para que tu también consigas. Yo necesito diamante a la venga. Pues también aquí, también aquí es cueva xd, natural, no está explorada. Pues algo está explorada xd, pero ahí hay un de éste, si sabes como venir para acá, no? Sabes como venir para acá, no? Eh, creo que no, voy a estar ahí, ya no pico, pinche pico de diamante, aunque no tenga. xd. Uy, what the fuck? Mira wey, aquí, aquí está esta madre, vente aquí a este pinche bioma, que no me acuerdo como se llama, de la sabana creo. A ver, pinche bioma wey, wey a pinche bioma, no tengo comida tampoco wey. Yo aquí traigo xd. Uy, que se caliente esto. Se pone caliente. Pues agarra sandías wey. Ah, pues sí. Caballo este se pone adelante cada rato. Que? Que se pone adelante? El caballo. Se llama Alfredo o no? Alfredo camate por favor. Chimemi ya ha pasado. Ya se wey. Un momo ruco. Un momo ruco. Un momo ruco. X wey. Pinche momo también que ya, ya murió el pinche estatua esa wey. Las tuatua. X wey. No están viniendo estos pendejos wey. Estos no quieren, están ocupados, haciendo transacciones bancarias y el pelo. No, yo digo los zombies wey. Los que están en mi pinche trampa de experiencia. Ahí va un pendejo. Sí. Creo que he quitado lo de que los zombies, este. Pueden flotar. Ya no, no sé. Ya no sirven esas granjas. Ya no sirven. Intento. Puta madre wey. Intento. Vería a ver qué pedo a ver. Capaz si sirve xd. Hazlo. Hazlo. Si no sirven, pues hazlo para abajo wey. Porque si la granja no me sirve. Puta madre wey. No, 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 no. Con razón se me hacía tan raro. No, 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 no. Los pinches. Los pinches. No, 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 no. Los pinches son visivos esqueletos de que habrán ahí una más. No, 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 no. La granja. Haciendo ese pendejo. Siéndose pendejo. Mira wey. Puta madre. Nos vamos a ir y sube. No, 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 no. Y sube. Que, que, que cagada xd. A chingar su madre A chingar tu madre, cabrón Aquí me los voy a chingar a todos a la verga No A chingar tu madre A chingar tu madre A chingar tu madre No tiene esa dos lucheras y ahora No A su puta madre A chingar tu madre We puta madre se va a romper la pinche espada la verga Ufff A chingar tu madre A chingar tu madre A chingar tu madre A Wes A chingar tu madre A chingar tu madre ¿Qué pedo wey? Desaparecen y luego vuelvan a aparecer. ¿Qué pedo? Te recomiendo este... Nada más hacer una chica y la libre que los zombies cae ya, ¿no? Ya sé wey, creo que eso voy a tener que hacer. Yo voy a guachar a ver... Anuma, tengo el tridente, ya ni me acordaba, xd. ¿Qué pedo? Que tengo el tridente, ya no me acordaba. Ah, si no. No, aquí estuve. Y se... Ah, si me puedes probar lo del empalamiento, ¿no? No tengo... Ah, sí, es cierto, sí tengo lo del empalamiento, xd. No me acuerdo ni pa' qué chingado sirve el empalamiento. Pero bueno. Tengo lo que creo... Tengo lo que se llama para el tridente. ¿Y cómo se repara el tridente? No sé. ¿Con otro pinche entridente a la verga? Obviamente, xd. ¿Dónde estás, wey? Ah, estás en la cueva. No, no, wey. Y es que no tengo nada, wey. ¿Qué te da, wey? ¿Qué te da, wey? ¿Qué te da, wey? ¿Qué te da, wey? Minimo, consiguete hierro ahí. ¿Está lloviendo, wey? ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? Creo, creo que está lloviendo. ¿Está lloviendo? Si hago segunda temporada. Espero que no caí a... Espero que no caí a... Espero que no caí a un pinche arroyo en la casa de un pato de Kai'Se. ¿Este, wey? ¿Qué te da, wey? ¡A la madre! ¿Qué iba a ser, wey? Ya se me olvidó. Ah, sí, es cierto. Me iba a revelar mi pinche espada. ¿Cuánto me cobraba? No sé. Creo que una reparación completa cuesta... ¡Oh, shit! ¡A la madre! 20 millones de experiencia, creo. No, cuesta 17, xd. De todos modos voy a agarrar el del empalamiento para probar esta madre Empalamiento 2 Quien sabe que carajos es empalamiento XD pero bueno No te dije que era empalamiento No, nomas me dijiste que servía para el tridente Ah si, pero te dije aparte que Hay una pinche historia que yo no he leido que se llama el conde blado o algo asi No la cono, blado de empaladoras, no la cono, chico de su madre Ah simón, que tiene El batón, el batón para la gente, ladrones y todo eso O sea, les metiaba un pinche, una pincheada, se los atravesaron Ah, entonces el tridente hace más daño, supongo Creo que le cayó un rayo a un creeper wey Ah no No, a ver, acercate wey Me timaron Wey puta madre, estoy que, que se muere la pinche espada Pinche, lo han timado Me han timado Pues no sé ni para qué carajos sirve el empalamiento pero ya lo tengo Si yo pienso el lag wey, el lag ¿Lagre de qué? No sé Pero así como el lagazo Ah no me Agua y tienes cuota de agua No, no tengo Ya no estoy en la cueva wey Este Bueno, ah no, sí, sí tengo pero ya no estoy en la cueva xd No sé si tengo que salir Vienes para acá Sí Güey, güey Güey, no sé si viste que las calabazas ya no tienen cara wey, qué pedo No me había dado cuenta No has visto Ya no tienen cara wey Antes tenían cara, si te acuerdas Tenían Creo que sí tienen cara wey, creo que sí tienen cara wey Las de la linterna sí tienen cara pero las demás no wey, qué pedo ¿Qué? Este mey... ¿Qué le habrá pasado a Memo xd? ¿Si te acuerdas de ese vato? No, bro, no hablaba ya Desapareció, un negro wey, un negro que estaba en la iglesia wey Oye, eso fue resista pero es verdad que es wey Eso fue resista pero tienes razón Wey wey Sólo no dice que no tiene es un macho, pero si no tiene es un macho Eran, eran demasiado guapos para tener cara de king Se asusto no vay cuánto daño hace el tridente hace más daño que una espada de diamante no mames creer que el inicio del juego si te vas un pinche mar ya la hiciste xd Y ya esta Que pedo Uy Creo que tengo El jugo de wabaki Ah vale, eso vale el shorker El tross El pico de reparación me lo voy a llevar para reparar Ah no man Jejeje Si te explique como funcionaba no Si Para irme con la experiencia Yo te había dicho que Que dije que creo que funciona Con experiencia matando Matando gente No me acuerdo xd Creo que te dije yo a ti Nunca lo sabemos xd Un esqueleto anda en la casa de 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 gatito meme xd Y saca los putazos Ya lo hice xd Ay wey Estoy a un puto nivel de experiencia De tener mi Pinche espada renovada xd No me acuerdo No me acuerdo Pues que crees que estoy haciendo xd Pues que crees que estoy haciendo xd Pero como xd No me oprimes un botón y ya Anuma Creo que también picando y Picando este carbón también se repara Como que da Experiencia el carbón Simón También da experiencia La redstone Y el diamante Y la esmeralda también Menos el hierro y el oro Dan experiencia Si no no hay wey Tu tienes un pico de fortuna Eh Simón Me lo hubieras pedido antes wey xd Pero bueno xd Es que no se me ocurrió wey hasta ahorita Creo que cayó un rayo en la casa de Dan No mames Es que no se me ocurrió wey hasta ahorita Creo que cayó un rayo en la casa de Dan Cuando digo yo Mi avere un rayo en la casa de Dan Strom agreement Hay un rayo en la casa de Dan Sí Yo de ahí wey No mames Alaban tu de la Licht Porque la gloria seríaicana Stoked No, wey Easy, wey Bye, wey Bye, bye No, wey Deja me tiro Deja me tiro a Al Al Para nadar un ratón Que me quito el muero Ese, wey Pensé que vas a decir Deja me tiro un pedo Eque se Este, wey Wey, wey Porque matar zombies con el pico de hierro de reparación es chido, quiero ayudar. Ay wey, wey. A la perga, esto con Clipper, wey. ¿Dónde? En la mina. Si va. Ay wey, wey, ya no reparí, quiero. No sé ni cómo carajo se repara el de... ¿Cómo se llama este wey? El tridente, pero... No mames wey, tengo un chingo de... El señuelo también es del tridente, ¿no? No sé ni cómo te da caña de pescar, wey. Ah, sí es cierto, y que es de... La lealtad. Ah wey, qué pedido. Qué pedido, wey. A la... ¿Qué wey, qué pasó? Se me vino la recuenta de agua. Ay wey, sí, wey. Me voy a marcar un Water Drop. A la hueve. ¿Qué pedido? A la hueve. Me dejaba su puta madre, y luego los reflejos reaccionaron a mi a asaltar. Que buenos reflejos. Hasta acá se me da un falto, me dejaba su puta madre. En este momento, mira que buena. En ese momento, Sayoi sintió el verdadero terror. En ese momento. En ese momento. En ese momento sentía más terror porque no me acaban de caer rato. Sí, sí. Aguanta, déjame, déjame equipo mejor. No, no, vámonos así a la verga. En ese momento. Se mamo. Un pinche stripper. Entrale, cabrón. No, pendejo. Te asusta la casa. Simón. Bueno, los cultivos aquí, güey. No mames, güey, mis cultivos. No mames, cabrón. Ay, güey, pinche stripper. Hijo de su strippiada madre. Me imagino a su madre ahí. Se ven. Todavía no encuentras diamante. no deja de llover cabros que el stripper destruyó a la madre no wey pensé que había caído un rayo en mi casa xd bueno cayó muy al lado de mi casa pero bueno no hay pedo no luego luego se quitó la llama simón pero pues luego luego se quitó el fuego lo vi con mis propios ojos el chile lo vi con mis propios ojos el chile no hay güey a la argentina este min no hay no hay no hay no hay no hay no hay si, agua en una cueva tu crees que actualicen las cuevas? ya actualizaron todas las madres del pinche juego nomas les faltaría la cueva aquí ah no creo que ya lo actualizaron lo actualizado no? no se bueno me acuerdo no, no lo actualizado no, mas que una cosa que vieron que no fueron las vueltas de alinearia creo quien sabe nunca lo sabremos y... se han hecho una analizacion de un nether mmm... de las cuevas wey porque el cuevo se centra en las pinches cuevas y nunca las han actualizado xd ah no se nada mas posible se mamaron los de microsoft como se llama minecraft? y... y... las cuevas valen madres simon solamente cuando uno ve que se le esta acabando un diamante simon ah chingado tengo que volver a la cueva xd el minecraft java se va puliendo a la verga simon todos en general bueno simon pero el minecraft java mas porque lo que lo chingado de minecraft java era osea hacer los pvp y simon si tenias experiencia la verga matabas chicos simon me perdi me perdi en la cueva y creo que estoy dando vueltas y como se este meni pues jalate pa aca wey un pinche stripper un pinche stripper me explotó y me destruyó creo bueno hizo un derrumbe de grava y me destruyó la salida a la verga hey xd una stripper ch- Acuérdate, voy a volver con las palas Que eran dos, acuérdate que eran dos palas de diamante No, tengo las dos Ah no, creo que sí se perdió una X O no sé, a lo mejor la tengo en una de estas madres del Chulker Voy a guachar Anuma, ¿dónde está XD? No, güey, no sé dónde está XD Se perdió, creo Valió verga O también, si es cierto Yo también tenía, creo, una chile que era de diamante La pelita, no, güey, no, no era de manera de hierro Yo estaba encantada, güey, con Protection 4, creo No la tienes tú Anuma Anuma Como entré, como entré a Nether Es alguien en Nether Sin nada XD Claro, es eso, todo lo hace detrás Dijiste Nether, güey, en vez de en XD Algo, güey Son la misma mierda Son la misma mierda Ir, morir, regenerar Y así Sucesivamente Bueno gente, espero que les haya gustado Ya sabes Si me regalas un like Lo compartes Como quieras Bueno, no importa Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!